hola a todos en este tutorial vamos a seguir un poco trabajando y aprendiendo el uso del notebook que como sabéis es una herramienta que la tenemos disponible tanto en la versión web de mendeley referent manager como en la versión aplicación que es la que estáis viendo ahora mismo si nosotros trabajamos con una referencia hacemos clic en ella como sabéis se nos despliega la esta pestaña esta ventana donde aparece la información de la referencia las anotaciones y el notebook ya vimos en otro tutorial que las anotaciones se usan para trabajar individualmente con cada una de esas referencias y en cambio el notebook nos permite pues anotar un conjunto de documentos imaginemos pues estamos haciendo un trabajo de investigación trabajo fin de real un trabajo fin de máster y queremos pues ir componiendo ese documento lo primero que vamos a ver es cómo podemos abrir distintos varios pdf a la vez entonces yo lo que voy a hacer es desde la pestaña por ejemplo de recientemente leídos voy a ir abriendo varios pdf entonces me voy aquí a la pestaña info veis lo abro me voy a otra vez a library por ejemplo al segundo lo abro y veis que se me van poniendo en este menú superior vamos a hacerlo otra vez library y vamos a abrir uno más que ya creo que es suficiente entonces como veis que me permite pues moverme voy a aquí un momentito es que está cargando vale ya va un poquito lento pero ya está entonces me permite veis ir abriendo como he abierto o claro uno detrás de otro me ha tardado un poquito más normalmente hago uno después hago otro entonces esto me permite por supuesto ir con el visor de pdf subrayando y entre sacando toda la información que me interesa y me puedo como veis ir de un documento auto bueno esto es lo primero que quería enseñaros la aburación de notebook aparece aquí entonces aunque al principio es un poquito cuesta un poquito acostumbrarse a cómo trabaja realmente aquí es como bueno si creáramos distintas páginas donde pues vamos escribiendo y bueno haciendo como pues por ejemplo un primer bojeador de ese documento hay una cosa que es muy interesante que es que nosotros además bueno voy a darle aquí para irme a todas las páginas que yo creado podemos de alguna manera tener la estructura de nuestras colecciones y sus colecciones donde hemos ido organizando las referencias y donde vamos controlando lo que vamos a citar en cada parte de nuestro documento y también pues podríamos pues tener varias páginas quizás una para cada una de las partes del documento que estamos redactando podríamos tener evidentemente una sola página dentro de nuestro notebook pero podemos tener varias entonces aquí yo lo que he hecho es nombrar la pues como como la misma estructura que le he dado al trabajo en mis colecciones si realmente crear una página muy fácil simplemente aquí abajo tenemos el botón new page haríamos clic ahí y simplemente le daríamos un título bueno vamos a poner por ejemplo conclusiones y una vez que yo cierro y vuelvo a dar al notebook ya la tengo aquí creada el orden de las páginas si os fijáis es por orden de creación porque las enumerado porque yo quería hacer la prueba de si me las ordenaba pero no funciona igual que en el caso de las colecciones es que aprovechamos el número para que no la orden en ese árbol árbol jerárquico que hacemos aquí es por fecha de creación si queremos eliminar una página aquí tenemos los tres puntitos que nos indican más opciones simplemente daríamos a borrar página dice que esta opción esta acción perdón no se puede deshacer pues la voy a una vez que estamos por ejemplo dentro de una página veis aquí yo lo que estoy haciendo un poco es elaborando el trabajo en mi trabajo en la introducción y bueno voy redactando y voy bueno también indicando algunas cosas que están todavía embolgados bueno esto un poco para que os hagáis una idea probablemente cada uno de vosotros puede crear como siempre digo su propia metodología pero fijaros una cosa interesante que podéis hacer es que dentro de este texto que vamos escribiendo podemos utilizar la opción de copiar las referencias y entonces para que no se nos olvide a lo mejor algún dato de la referencia que queremos citar pues podemos pegar ahí la referencia podemos pegarla bien con el formato de de cita o también como una entrada vistes una vez que esto habéis añadido la información cerramos y volvemos a entrar vemos que la información no hay que guardar ni hacer nada otra de las opciones que es que os quería enseñar es la exportación es decir nosotros desde el notebook vamos a darle aquí le podéis dar aquí directamente pero bueno tiene aquí esta opción de volver a todas las páginas otra de las cosas que podemos hacer dentro de él las acciones es exportar la página que estéis en elaborando en un formato rtc vamos a hacerlo vamos a dar clic aquí y bueno lo vamos a guardar pues en el escritorio si os fijáis una de las cosas interesantes es que se va a guardar con el mismo nombre que le hemos dado a la página entonces puede ser interesante interesante perdón para bueno marcar una estructura entonces yo voy a abrir lo voy a abrir con word y fijaros que esto es un documento rtc y el problema que hemos detectado al probar este tutorial es que si os fijáis perdón los acentos no no me los escribe bien vale entonces yo he estado estado comprobando si esto de alguna manera se puede solucionar y he probado abrirlo con otros tipos de programas por ejemplo con el word pack y sigue igual es decir que al exportar en el rtc tenemos el problema de los acentos si alguien que vea este tutorial tiene alguna solución por favor que la comparta a través de los comentarios de todas maneras hay una opción que no es más sencilla que sería simplemente nosotros que podemos este texto lo seleccionamos hacemos un control c y simplemente si nos vamos a imaginaros que este yo tengo por aquí creo aquí un documento vale imaginaros que este es el documento que yo estoy redactando pues simplemente en lugar de exportar pues yo puedo coger aquí en mi introducción y hacer con tu lube y en este caso sí que se pega correctamente bueno la palabra física porque le había quitado el acento pero aquí podemos ver que sí que nos lleva con el control c control v los acentos perfectamente así que es una forma pues muy interesante de anotar varios documentos incluso pues los documentos todos los documentos que yo voy a utilizar para mi trabajo así que nada como siempre os aconsejo que experimentéis que probéis y que le saquéis el máximo provecho esto es todo aprovecho y aprovechamos para enviar un cordial saludo desde el CAI Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla